Muy buena gente, en la temporada anterior de Bucky finalizamos con este como campeón del torneo después de grandiosos encuentros. Aparte de esto, vi que rompieron de nuevo el botón de like, así que por lo prometido traigo esta nueva temporada llena de muchos mejores gráficos, memes y misterios. Así que, ponte cómodo y busca algo de beber, porque te cuento Bucky temporada 3, resumen barra historia. En esta temporada todo continúa como de costumbre, Bucky siendo el campeón, pero ahora como que la gente siente que es muy pegriloso, así que no se meten con él. Pero en estos momentos, otros hombres peregrilosos son llamados por la sangre de este para ir a pelear contra él. En esta temporada, presenta de nuevo los personajes que habíamos visto anteriormente, que si no los conoces te invito a la lista de reproducción donde encontrarás todos los resúmenes de Bucky y tus series favoritas. Y obvio, también sirve para mostrar que los enemigos acá están en otro nivel, y te lo demuestran eliminando a varios antiguos oponentes de Bucky, entre los que resalto al discípulo de Orochi y el sujeto del Kung Fu chino, quienes son vencidos básicamente por este barbón. Luego de todo este incidente, el viejito del domo logra reunirlos a todos en arena, porque la sangre de esto atrajo a los peleadores o que se yo. Y dicen, bueno, pelearemos en un nuevo torneo de artes marciales, que spoilers, no llega. Estos objetos están hambrientos de sangre y buscan peleas antes de tiempo. Dando como ejemplo, el sujeto que había peleado contra el discípulo de Orochi, ahora peleará contra Orochi Dopo. Estos enemigos están bastante fuertes, este incluso tiene las técnicas de Sasuke, como el jutsu bola de fuego o el hilito que usaba Sasuke, solo que este es más pegriloso capaz de cortar una mano entera. Ay señor, permita decirle que yo también tengo ese hilo especial que tiene usted. Ardilla, eso es hilo dental. Cállate, mentira. A lo cual, con Orochi manqueando, el tipo decide determinar la pelea por el momento. Pero en esta temporada no todo es pelea, ya que aquí nos demuestran que Baki le declara el amor a la chica que le gusta, a ver si la doña de ahí le baja un poquito el arriendo, aunque aparentemente lo hizo en la temporada pasada. A lo que termina defendiendo la pelea realmente es Kaoru, que le dice, oye, ¿qué te pasa, Menol? A lo que empieza a sacar su verdadera fuerza, a lo que procede a quedarse en calzón. Y comienza un entretenido encuentro. Encuentro Kaoru demuestra su gran avance aguantando a este sujeto, e incluso aguantando impactos de bala, y mandando al tipo directo a la comisaría, donde finalmente un Kaoru victorioso es escoltado hasta su casa. Pero la pelea aún no había finalizado, ya que todo esto era una trampa y el adversario le había puesto una bomba en el carro o algo por el estilo, reanudando de nuevo el encuentro. Donde finalmente Kaoru, pese a quedar inconsciente, termina eliminando a su adversario, y explicándonos que este oponente tenía unos 90 años pese a su físico, y Kaoru tiene creo que 16, ¿what? ¿Y dónde está Yohiro Hammer? Pues no sé, Riya, pero lo que sí te puedo decir es que está dando inicio a los memes con música de Bad Bunny. El mismísimo con su madre que solo lava la ropa cuando le queda un interior limpio. Los oponentes de Bucky siguen impacientes, y van a buscarlo incluso en la escuela. Y después de Bucky huir, de un sujeto de pelo rojo, otro más lo enfrenta. Los hombres no saben lo que es sentirse inseguros, dos puntos, los hombres. Estos enemigos, dicho antes, no tienen problemas en usar armas, así que los chicos no tienen problemas en pelear un dos contra uno, por lo cual asiste a Bucky el viejito de las artes marciales, atacando al enemigo. Pero este tiene un as bajo la manga, donde reduce el oxígeno al 6% para dejar al enemigo inconsciente. Básicamente su técnica es algo así. Dejando inconsciente a Bucky porque le falta el oxígeno. Con esta pelea perdida, los chicos se reúnen con el viejito del domo, y comienzan a hablar cosas que te explico en síntesis. Esta temporada quiere demostrar que ellos también pueden pelear contra luchadores de la calle que incluso usan armas. Pero las únicas armas que utilizaría un luchador de artes marciales, o los karatekas, son las que tienen a manos como un cinturón, o un lápiz, o algo por el estilo. Creo que es un poco como el maestro It, que igual conocía conceptos de armas como un plumero y cosas por el estilo. Pero toda esta reunión es interrumpida por el viejo fuerte de antes, que entra de nuevo a buscar pelea, y se forma una nueva escenita. Donde el viejo logra escapar usando una granada. Sí, se están yendo un poquito a la verga, pero bueno, supongo que estos son los nuevos niveles de pelea. Pero nada de que se había escapado, ya que este es seguido por Kato para continuar la batalla. Finalmente Kato queda bajo una técnica de genjutsu, sí, así como lo oyes como los de Kurenai, solo que este sí son efectivos y termina perdiendo. ¿Y qué? ¿Se murió? No se ría, por el momento nadie muere en este anime, pero luego de encontrar a Kato, la escuela de Orochi se molesta, y buscan al sujeto hasta que lo llevan a un parque de diversiones a pelear contra otro sujeto muy equis, por cierto, al que vence fácilmente. Pero contra que pelearé en serio es contra Orochi, que le pudieron pegar la manito y así se reanuda un viejo encuentro. Donde Orochi termina demostrando el porqué una vez fue un digno oponente para Yujiro, derrotando finalmente al segundo opé de la temporada, trayendo un Kato inconsciente que su presencia hace que el viejo llore hasta por la nariz, sintiendo por primera vez el sabor de la derrota. Pero estos enemigos no saben nada de honor, ya que el sujeto se va a casa de Orochi y pasa lo impensable. No puede ser, ¿qué pasó con la esposa de Orochi? Ni idea, Rilla, pero lo que sí te puedo decir es que en esta temporada deberían aprender a rematar a los oponentes. Quien sí, 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 termina derrotando al viejo de la barba, es Retsukaiyo, que resulta que el tipo de la barba parece que era el que antes hace muchísimo tiempo había destrozado la roca y le había dado una forma redonda, había sido el luchador legendario del que había hablado su maestro, yo pensaba que era Yujiro, pero no, era este sujeto, pero resulta que Retsukaiyo en realidad ya lo había superado, derrotándolo de un solo golpe, a lo cual el sujeto queda como una personalidad de niño y este le dice que le va a comer algunos dulces. En conclusión, ya quedó eliminado. Bueno, mientras todo esto ocurre, ¿qué rayos está haciendo Bucky? Bueno, Bucky está en su temporada de amor, donde va a ser por fin el delicioso, pero llega otro de los enemigos de Bucky a impedir que este meta el pipí, y despedimos esta temporada con el ejército gringo Virgo sacando su arma mortal, Olivo, creo que se llama, que pronto será protagonista de varios memes más en Bucky. ¿Esta es como una especie de prisionero aliado de los Estados Unidos? El punto es que el sujeto es bastante fuerte, luchando contra un viejo enemigo de él, el cual le aguantó bastantes impactos de balas de una escopeta. Y si una escopeta no funcionó, ¿qué le hizo pensar a este tipo que iba a funcionar una espada? Pues no. Así que introducen un nuevo personaje, OPE a la drama. Y con esto terminamos esta temporada. ¿Qué te pareció a ti Ardillita? Ay, estamos muy bien, pero me decía, me gustaba bien un poquito más de Yujiro. A mí también. ¿Qué sucederá a partir de aquí? ¿Es suficiente la fuerza de Bucky, o tendrá que subir un nuevo peldaño? Chicos, denle su like para el algoritmo, y recuerden comentar, ardilla mágica para algoritmo también, y para un saludo mágico de la ardilla. Y síguenos para más placer.